Muy buenas a todos, hoy quiero enseñaros cómo el coordinador del club puede fácilmente editar, crear y eliminar roles de usuario para los diferentes miembros del club. Os recuerdo que para acceder al backoffice debéis visitar admin.fbase.tv en vuestro navegador y contar con una cuenta con rol confirmado de presidente, coordinador o entrenador. Si no la tenéis, registraos en la app de fbase.tv usando el link en la descripción. Una de las tareas más importantes que debemos realizar de forma periódica es la aceptación o rechazo de solicitudes de rol en nuestro club. Los coordinadores reciben solicitudes de entrenadores y después son estos quienes aceptan los jugadores de su equipo. Veremos dichas solicitudes en el menú de arriba a la derecha, con un globo de color rojo encima del icono de la persona en caso de tener nuevas. Una vez dentro nos dirigimos a clubes, ver, usuarios. Aquí encontramos el listado de coordinadores, entrenadores, jugadores, padres, madres y tutores legales. Podemos editar rápidamente cualquiera de estos registros haciendo clic en editar, yendo a roles y o bien modificando el rol que tiene o directamente eliminándolo. De esta manera este usuario dejaría de ser entrenador del división de honor. A este mismo usuario podemos asignarle un nuevo rol haciendo clic en nuevo, seleccionando el tipo de rol que queremos y el equipo en el cual lo tiene. Vamos a crear e inmediatamente podemos confirmar este rol para que aparezca como válido. Podemos hacer exactamente lo mismo con un jugador. Estas personas no han perdido su cuenta en fbase.tv, sino que simplemente han perdido el rol que tenían asociado en vuestro club. Pueden solicitar un nuevo rol en vuestro club o en cualquier otro y quedará a la espera de aceptación por parte del club.